¿Qué es la que hay mi gente? Que Dios los bendiga. Esta semana seré el único y te lo apuesto que no te va a hablar de Ricky Rosselló. Así que eso se merece tu like y tu suscripción si no lo has hecho. Y acompáñame a ver lo que vamos a estar haciendo durante esta semana. Yo quiero decir un comentario cristiano. A comenzar esto es para ti, que has podido llegar a tener miedo. En la vida cristiana te vas a encontrar con gente que va a llegar a decirte ¡Ay! Un cristiano con miedo es un flojo. Y permíteme decirte que eso es mentira. ¿Por qué? Porque mira, esto es carne y hueso. Y lo que fluye por dentro de nosotros es sangre. Por lo tanto somos humanos. Y el miedo dentro de nuestra humanidad es totalmente normal. Lo que sí está mal es que el miedo sea un factor determinante en nuestra vida. Es decir, que en vez de yo poder dominar el miedo, el miedo me domine a mí. Porque un miedo en exceso va a provocar que tu fe se vea desactivada. Y un cristiano sin fe... ¡Se murió! Bueno, mi gente, y después de ese mensaje que fue para ustedes, tengo para decirles que me voy de fin de semana con parte de la familia. Porque la otra va a estar en la República Dominicana. Va a estar mi abuela, mi mamá y Valeria que ha salido en el blog. Va a estar por allá. Pero nosotros, la otra parte, nos vamos para afajarlo. Así que quiero tomar un par de timelapse, enseñarles la casa y ver qué va a pasar por allí. Así que acompáñenme. Antes de llegar hicimos una parada en McDonald's para comer. Y me voy a meter en la chorrera. ¡No puedo! ¡Corazo! ¡Vamos a meter la mano ahí! ¡Ay! ¡Está en la chorrera! ¿Aquí? ¡Dale, muchachos! ¡No, para estar en la chorrera! ¡Está en la chorrera! ¡Está mojado! ¡No, vean! ¡No! ¡No! ¡Está bien mojado! ¡Está bien mojado! ¡Mira, me quedé encerrado aquí! ¿Dónde está la chorrera? ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Miren esta vaina! ¡No, no! ¡No la vaina! ¡Es la vaina! Yo quiero una casa así. Miren esto. ¡Acata mi casa! ¡Uuuuh! ¡Ya voy a que pasen! ¡Yo gámenme mi cuáles, quiero que yo! ¡Me chocé, quiero que yo! ¡Me chocé! ¿Qué es chulo? ¿Qué es chulo? ¿Qué es chulo? Yo tengo tres tabones. cocina un cuarto mi cuarto te lo pagué el bañito este es otro cuarto aquí me imagino que vamos a dormir Manuel y yo y Yesenia y Anger entonces el otro cuarto y mi sueño tener en mi casa un espacio así un estudio no se esto no va a ver porque nosotros somos tigres malos somos tigres malos como tigres malos como tigres malos como tigres malos miren lo que dice aquí que es el piso pero ahí no hay que salir que Julián no puede entrar yo lo voy a abrir vamos a ver que hay aquí este bañito este bañito se va a abrir el baño adentro ufff y esto si vamos a abrir no me importa la piscina la piscina la piscina para aquí vamos pero ayer ayer vamos a bajar ahora mismo tú tienes traje de baño y tú también verdad si la piscina la piscina la piscina la piscina la piscina la piscina yo voy a seguir disfrutando del fin de semana pero hasta aquí dejo el vlog de hoy así que suscríbete si no lo has hecho dale like comparte comenta y siguenme ayudando con este proyecto lindo día ah 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 ah